Este no es Antioquia, no es el Valle del Cauca, no es Cundinamarca, es nuestro departamento y ahora vienen más vías para el Atlántico. Me siento muy orgulloso de la transformación vial, de la densidad vial que hemos desarrollado en nuestro departamento. Seguiremos construyendo vías, haremos más de 160 nuevos kilómetros de vías y además haremos un mantenimiento de la red completa para que el desarrollo del departamento del Atlántico no se detenga. Elige la experiencia, váyame la cara.